...de romper el hielo. ¡Eso es, Hit! ¡Buen trabajo! Hola, Dios. Hola. Dios, tenías razón con los normales desde el inicio. Tenía que haberte hecho caso, solo... ¿Querías complacer a tu padre? Sí. Descuida. Si hay algo que entiendo es que la familia es complicada. ¿Crees que llegarías a considerar, tal vez, que volviéramos? Sí. Creo que se puede arreglar. ¿Escucharon todo eso? Cleo, quiero que desactives el altavoz. ¡Nos vemos! ¡Cleo! ¡Cleo! Bien hecho, Frankie. Salvaste a Hulk y revertiste cientos de años de conflicto... ...entre normales y monstruos. Sí, qué buena semana. ¿Saben algo? Creo que el Halloween en serio se ha vuelto mi festividad favorita. ¡Vamos! ¡Hay que bailar! ¡Y esa es la historia del Halloween! ¡No! 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 Gracias por ver el video.